¡Wonky! Yo soy un músico de tambiónica ¡Ay, qué chico cool! Y me costó bastante de... ¡Dale, ponelo! Hacer un impasto Carnaval intro, su primer tema como solista Sí, solista Sí, solista Oye esa palabra ¡Solo! No, solo no, mirá mis amigos están ahí Ari, Tucúa, Lambert, son tipo mis amigas O sea, es más íntima, es tipo el corazón, o sea, el sangre, o sea Y tengo una clube de bailarines como los tuyos ¿Así tenés? Sí O sea, un show grande Sí, tengo una clube de bailarines con los tuyos que pegaron mucha onda con tus bailarines ¿Sí? Hicimos como un ensamble ¡Qué bueno! Así que después vamos a hacer algo tal vez O sea, lo que es música tipo... Tan biónica, One Direction, esas son tipo mis top artists Bueno, contame de Milita Bora ¡Dale, venelo! Eh, eh, eh... A ver... Así de una te lo tiro para... No, no por... No, no, no... No, no... Pio bueno fue tu último amor, but... Sí, sí, no... No, la verdad que tengo... Que la tengo... Uy, verdad... No tengo... Más que... Que elogios para ella O sea... ¿Querés que te la ponga? Sí, sí... O sea, no le pegaste... ¡Sos terrible eh! Por supuesto que no jamás a nadie Escuchen, escuchen. ¿En el ojo de dónde le salió, Negro Colón? ¿De quién era ese golpe? La verdad que yo no lo sé. Ah. La verdad que yo no sé. No, eh, sí, eh, no, yo no puedo, a, 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 a partir de que un vecino se le ocurra decir una estupidez, salir a contestar a los medios. Ah, no, no. Es como que mañana habían que te, que te, que te, que te... ¡Dale, ponelo! O sea, te pusiste un supermercado chino, ¿no? Eso sería aclarar que no. Bueno, por supuesto. Y bueno. Por supuesto. Y bueno, parto. No, te piden, anda bien del bobo ocho. No sabemos si es porque a Chano le cuesta más que al Diego ilvanar una oración, pero la cuestión es que hubo un cachito de malentendido con la producción de Susana, confusión que finalmente el cantante mismo aclaró en su perfecta media lengua, ¿viste? Y ahí me dijeron que vos querías venir al programa y hablar conmigo porque en el fondo necesitabas ayuda. Un muy buen comienzo de partido. Para salir de lo peor que te puede haber pasado en tu exitosa vida y carrera, que era la droga. ¿Y? ¿Arranca o no arranca? No, yo no vine a este programa a buscar ayuda. No, te quedó eso, ¿eh? La verdad que a mí no me gusta hablar de eso. Bueno, me mintieron alguien de la producción, prepárense cuando terminen para que vaya a ahorcarlos al... ¿Por qué me dijeron eso? No, 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 no me gusta hablar. Le dije a la producción, no me gusta andar en el tema. ¿Quién sos? Mientras yo me drogaba, este... Mi vida era un caos y estuve al borde de la muerte muchas veces. Yo vine un día borracho, vine un día re loco. Y... ¿Y? ¿Arranca o no arranca? Y cuando entré en recuperación, este... mi vida cambió. ¡Vale! Me parece que la mejor manera de estar en contacto con las emociones es estar limpio. ¿Viste que en la secundaria es profesor, pero en la primaria es maestro? Yo no sé si estás drogada y yo estoy drogado. Somos el mismo personaje. O sea, no retes a tu producción, porque les dije, no me gusta hablar del tema, pero también me parece... Bueno que lo digas, porque eso me va a ayudar a vos también. No, me parece un buen lugar para pasar el mensaje, para decir... Che, en los 60 estuvo buenísimo, las polleras eran muy largas, los tipos estaban todos de traje, los colores eran todos marrones, y le vino bien al mundo la explosión esa. ¿Qué? Lo cierto es que si le preguntan a Chano dónde la pasó peor, si en el programa de Susana... No, no, si Susana va... Son colgados en general, los músicos, ¿no? Y esto es un poquitito más. Un poquitito más. Yo el tema de Chano Charpentier, a mí lo que me pasa con Chano es que River esa noche había salido campeón de la Copa Libertadores de América. Sí. Y yo estaba en el noticiero todo emocionado por hablar de la Copa. Sí, es verdad. ¡Alerta, no! Hablamos de Chano. ¿Cómo Chano? Hacen 19 años que no salimos campeón de la Copa Libertadores de América, tenemos que hablar del choque. Entonces yo ahí con Chano Charpentier, lo tengo con resentimiento. Chocamos otro día, pedazos. Chocamos otro día. Chocamos otro día. Le sacó la gloria. No, por flor. 19 años que tuve. Yo voy a hablar. Me fui a la B. Te preparaste un espíritu. Todo, pero con emoción. Lágrimas. Vamos al móvil. Vamos al móvil. Vamos que estamos haciendo cuatro puntos. River mañana. ¿Qué productor le mintió a Susana? ¡Lebrinito! Mi amigo Lebrino. Mi amigo Lebrino la engaña hace años. Me echa la culpa a la producción. Yo, con todo el amor del mundo que se le tiene a Susana, que es tan carismática. ¿Vos la querés a Susana? Me encanta Susana. Todas queremos ser Susana Jiménez, pero ella no sabe hacer una nota, chicos. No saben hacer una nota.